Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal, gracias como siempre por estar aquí, gracias por venir a verme y por gastar estos minutitos de tiempo conmigo. También muchísimas, muchísimas gracias a todos los que les dais like a los vídeos, a todos los que los veis enteros, a todos los que los compartís, a todos los que estáis suscritos al canal para no perderos nada. Y también muchísimas gracias a todos los que estáis en los directos dándolo todo, que estáis haciendo de verdad una comunidad preciosa y estupenda y no puedo estar más agradecida, de verdad, muchísimas gracias, valéis oro cada uno de vosotros. Bueno, chicos, chicas, hoy os traigo un interactivo maravilloso que se llama ¿Por qué no me está viendo? ¿Por qué no quiere quedar? ¿Qué está pasando? Hoy os traigo este pedazo de interactivo con la tirada del protector, ¿vale? Por eso, como veis, está aquí el oráculo de Halloween, sí, no es una época muy Halloweenera, yo lo sé, I know, ¿vale? No es una época muy Halloweenera, pero, 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 ya sabéis que el oráculo de Halloween es muy transmisor y es el que se usa para la tirada del protector, así que vamos a darle caña, ¿vale? Opción 1, el tarot de pesadientes de Navidad. Opción 2, el oráculo de Halloween. Opción 3, el dark wood tarot, ¿vale? Concentradas, muy, muy, muy fuerte. Vamos con la opción número 1. A ver, opción número 1, vamos a ver qué está pasando, por qué no estáis quedando, qué está sucediendo ahí a través de nuestra tirada del protector. Me parece muy importante el tema de por qué no nos estamos viendo, por qué no estamos quedando, por qué a veces trae muchísimos malos entendidos, trae muchísimos desbarajustes, o a veces directamente nos están haciendo un ghosting y estamos en plan, what the meow, qué está pasando aquí, ¿vale? Entonces me parece súper importante tratar estos temas. Ya sabéis que además tenéis la tirada de la comunicación, aparte de esta que es la del protector, tenéis la tirada de la comunicación cuya primera pregunta es por qué no se comunica, qué está pasando, ¿vale? Vamos a ver, ¿por qué nos estáis viendo? ¿Por qué nos estáis quedando? ¿Qué tiene él en la cabeza? A ver, cariño, es que yo creo que a este hombre le ha fantaseado algo o alguien, ¿vale? A esta persona le ha fantaseado algo o alguien porque tiene en la cabeza un nuevo proyecto, tiene en la cabeza mucha ilusión, tiene en la cabeza cosas que salen, tiene en la cabeza éxitos pronto, tiene en la cabeza gente nueva, cosas nuevas, tiene en la cabeza renovación, ¿vale? Y tiene en la cabeza luz, tiene en la cabeza cosas nuevas, tiene en la cabeza, ya te digo, ilusiones nuevas, sobre todo ilusiones nuevas. ¿Y qué va a hacer con ellas? Pues mira, cariño, tienes lo que viene a ser un hombre perro, ¿vale? Está, que quiere hacerlo todo, que quiere moverse, que quiere jugar, que quiere disfrutar, que quiere hacerlo todo, pero todo, todo, o sea, sin filtro, ¿vale? Le tienes un poco movido, le tienes como un niño pequeño que tiene una ilusión nueva con un juguete y juega con él hasta que se cansa, pues eso es lo que quiere, jugar con el juguete nuevo, con la ilusión nueva, hasta que se le pase la ilusión y se le pase la novedad. ¿Cuál es el problema real? Mira, aquí hay conversaciones a escondidas con otra persona. Aquí hay otra persona con la que está teniendo conversaciones a escondidas, con la que ha hablado, con la que han tenido, ya te digo, intercambio de palabras, alguna foto, incluso algo más, y está ilusionado, se está divirtiendo, se lo está pasando bien, está jugando, no pide nada, no trae nada, no es algo que, no es un intercambio natural, pero le ilusiona. ¿Qué puedes hacer tú? A ver, es que a ti también las cartas te están pidiendo un cambio importante, ¿vale? A ti las cartas te están diciendo, al enemigo que huye, como este señor, puente de plata, ¿vale? Que él se vaya donde se tenga que ir y ya volverá arrepentido y entonces serás tú la que decidas, ¿vale? Pero tú ahora mismo la verdad es que tienes un desbarajuste con él importante que te está afectando ya no solo a tus relaciones, sino a tus relaciones con amigos, con familia, a tu entorno profesional. Te está afectando muchísimo y de diferentes formas y tú te lo estás callando. No, ¿sabes? Error. Alto error. ¿Vale? Futuro cercano. Vean el futuro cercano. Él te dice que no, que le des tiempo, que las cosas no van bien, que no habéis estado bien juntos y que le des tiempo, ¿vale? Futuro lejano. Mira. Te volverá destrozado y te vuelve diciendo que ha pensado y que le ha dado cinco y seis vueltas al asunto y que ahora tiene claro lo que es importante y que ha evolucionado como persona y yo te veo que tú no estás muy convencida. Tú dices que evolución ni que niño muerto sea, perdona, pero no. Yo veo que él te va a intentar vender un nuevo propósito, una nueva relación, una nueva oportunidad y vas a ser tú la que diga, ¿eh? ¿Dónde vas? Perdona, pero no. Perdona, pero yo decido ahora. No vienes tú aquí a decirme lo que voy o no voy a hacer o lo que puedo o no puedo hacer. Ya sé yo lo que puedo o no puedo hacer. Tú ahora mira, espera y aprende. Pues, cariño, no es una tirada muy halagüeña porque la verdad es que no es muy halagüeña, pero me gusta la parte final en la que tú también coges las riendas de la situación, tú también coges las riendas del momento y dices, oye, mira, esto, esto y esto. La verdad es que me parece muy interesante. Y vamos con la opción número dos. A ver, opción número dos, ¿qué tenemos aquí? Y vamos a ver por qué no estáis quedando, por qué no os estáis viendo, por qué estáis teniendo, digamos, este telón que nos permite veros. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tienen en la cabeza? A ver, por lo que intuyo, opción dos, sois una relación oculta, ¿vale? Porque él tiene bastante miedo de estar actuando precisamente sin cabeza. De que este tiempo en el que habéis estado, pues, como cabritillas locas, ¿vale? Viéndoos, quedando, jugando, hablando, llamándoos, no haya sido la opción más inteligente y os vayan a pillar. Y yo lo que veo es que él, lo que tiene miedo es que las cosas se salgan de madre para vosotros y tenga unas consecuencias para las que no estáis preparados. Así que en la cabeza tiene la actuación correcta, la forma correcta de actuar. ¿Qué va a hacer? Mira, yo veo claridad, cosa que me gusta. Yo creo que él será claro y te dirá, mira, oye, que es que en este momento hemos estado actuando así, así y así, y a lo mejor no es la opción más inteligente. Piénsatelo, porque a lo mejor lo que deberíamos haber hecho es esto o aquello, o a lo mejor lo que debería pasar es esto o aquello, o a lo mejor lo que debería haber sucedido es esto y aquello. Calma, porque hay que dejarlo fluir. ¿Cuál es el problema real? Mira, es lo que te decía, que yo por lo que veo, esta es clarísimamente una opción para relación oculta, porque yo lo que veo es que hay personas, o una persona por parte de él, o personas por parte de ambos lados, y el problema real son esas personas. El cómo lidiáis con ellas, vale, si os habéis enamorado, vale, si hay sentimientos, vale, si estáis llevando a cabo la relación, más o menos como podéis, para saber para dónde tiráis, pero cuidado, cuidadísimo, vale, porque trae cola. ¿Qué puedes hacer tú? A ver, te piden un cambio de actitud, pero más que de actitud, de cómo te comportas, un cambio de chip, un decir, vale, sí, es verdad, hemos estado actuando de aquella manera, no hemos estado haciéndolo bien, hay momentos en los que podía haber sido así y no lo ha sido, entonces te piden un cambio de chip y un momento de espera, vale, a ti lo que se te pide ahora mismo es el espera, vale, respira, toma un momento de aire, porque la realidad es que necesitas ese aire para que las cosas no se enrarezcan, para que las cosas no vayan más allá, para que las cosas no se salgan de mal, para que no tengáis problemas, es un momento de pausa necesaria. Futuro cercano. En el futuro cercano, él se lamenta, habrá una nostalgia, habrá un echar de menos, habrá una sensación como de tristeza, pero también hay una sensación de necesariedad, hay una sensación de todo esto es necesario para evolucionar, todo esto es necesario, lo estoy haciendo por un bien mayor, lo estoy haciendo con un sentido, lo estoy haciendo con una causa, lo estoy haciendo de una forma correcta, esto es lo que debería haber hecho desde el primer momento, todo esto es por nuestro bien. Futuro lejano. Mira, la comunicación se restaura y los encuentros también, vale, y además tendréis un encuentro precioso con todo el corazón, todo el amor, toda la fuerza, si es que os vais a echar de menos este periodo de tiempo en el que no estáis quedando tanto tú como él, que no os estáis viendo que tú piensas que esto se ha apagado y no se ha apagado, está encendido y ardiendo más que nunca, lo que pasa es que, cariño, se te requiere un periodo de tiempo de espera para que las cosas no se vuelvan locas, no se salgan de madre, no se vayan más de la cuenta, porque es que habían empezado a salirse un poco de madre por lo que estoy viendo aquí. Pues opción dos, yo sé que esta es la palabra que menos queremos escuchar todos cuando hablamos de una relación, y vamos con la opción número tres, nuestro Darwood Tarot. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué tiene en la cabeza? ¿por qué nos está comunicando? ¿qué hay en esa cabecita? Bien, en esa cabecita hay cambios. Por lo que veo, habéis tenido un momento un poco difícil, algún tipo de discusión, o algún tipo de, es que tú me has dicho, yo te he dicho, algún tipo de cosita nada, nada guay, ni nada, nada bonita, y le está dando vueltas. Tienes una persona que es un poquito, por no decir, un muchito, rencorosa, ¿vale? Tenlo en cuenta, porque, uff, wow, como dicen los perritos. ¿Qué va a hacer? Pues mira, recordártelo, puede, puede que tengáis un acercamiento, pero en ese acercamiento pronto, ¿vale? En esa quedada pronto, lo que él está esperando es que te disculpes, que digas, uy, hostia, lo del otro día, mira, lo siento, tal, es que, claro, es que tenías razón, bebé, lo siento mucho, ¿vale? Yo no te veo por la labor, la verdad es que con esta carta lo que me están diciendo es que tú por la labor, pues tampoco estás mucho, pero yo te digo, lo que él piensa hacer es ponerse firme, ponerse serio, porque él tiene razón, y él lo que espera es tu disculpa. Pues que cada uno pensáis que él tiene razón, y que el otro debería disculparse, y que ha sido muy duro, y que qué crueldad, y que cómo te pasas, y qué tal, y claro, ahora a ver quién es el guapo que se disculpa. Os echáis de menos, mucho, os queréis, mucho, tenéis ganas de veros, muchas, pero, pero, el otro se tiene que disculpar primero. No vale que te disculpes tú. A ver, ¿qué tienes que hacer tú? Pues mira, también se te pide paciencia, ¿vale? Te digo, te digo que ten cuidado a quien le estás pidiendo consejo de amiga, ¿vale? Digo de amiga en femenino, porque le estás pidiendo consejo de amiga, o apoyo de amiga, a alguien que de amiga, más bien poco, ¿vale? Le estás pidiendo consejo de amiga, a alguien que, muy amiga tuya, lo que viene a ser amiga tuya, no es. Así que, ándate con ojito, cariño, a quien le estás pidiendo consejo. Cambia el chip. Necesitas que alguien más mayor, más sabio, y con más experiencia, te dé un buen consejo. Futuro cercano. Vale, por lo que veo es un tema de celos por una expareja, ¿vale? Es que claro, las cartas me van diciendo cada vez más, y veo que aquí hay un tema de celos por una posible expareja, y te digo que calma y relax total y absoluto, porque no deberías tenerlos. Sé, sé, que este tema de celos se va a reproducir otra vez, ¿vale? Porque ya me lo están diciendo las cartas, que en el futuro cercano este tema de celos se reproduce otra vez. Cuidado. Cuidado, porque este tipo de cosas, este tipo de temas de celos en el que tú ya te veo, o que te pones bastante agresiva porque has tenido un pasado un poco difícil, este tema de celos lo único que suele traer es que la otra persona haga un frenazo, ¿vale? Por miedo. Ten cuidado. Futuro lejano. Vale, aquí. Hay mentiras. Y una traición, cariño. Hay mentiras y una traición. Ten muchísimo cuidado. Vale, además, huyendo. Habrá arrepentimiento, ¿eh? Habrá arrepentimiento y una sensación como de que las cosas deberían ser de otra forma, de que no ha hecho bien y de que debería haber un cambio aquí. Pues chicos, chicas, hasta aquí el interactivo de hoy, que espero que os haya gustado y os haya sido súper útil. Por favor, dadle like, suscribiros para estar atentos de todo. Os veo en los directos. Ya sabéis que para contactar conmigo lo tenéis todo en la cajita de descripción. Espero que tengáis un fin de semana maravilloso y nos vemos en próximos vídeos y en los directos. Bye, bye.